Hola clan poderoso, aquí estamos otra vez en los sims con Harry Potter, Hermione, Ron Hoy tocará que nos llevemos a Hermione a que aprenda magia Me iba a llevar a la parejita, pero ya viendo lo que pasó la otra vez con los tres cualquiera se fía Es llevárselos mejor de uno en uno Y no sé, como es una chica a lo mejor después nos vamos de compras Bueno aquí estamos, que Harry está durmiendo Tenemos a Hermione que la dejamos aquí delante del espejo Y Ron está viendo la tele A ver, vamos a ver Hermione como está Vale, está todo verde, o sea que nos podemos ir ya Bueno, pues vamos a buscar aquí Movernos, desplazarnos Desplazarse Nos vamos solas Hermione Vamos Está contenta, así que tenemos que aprovechar que lo vamos a pasar un buen día Y nos vamos aquí A puesto de vigilancia y de aquí nos iremos al sitio mágico Ahora ya lo tengo más por la mano, creo que va a salir bien Bueno, aquí está nuestra Hermione Vamos a poner un momento la pausa y vamos a buscar el sitio Que no me pierda como la otra vez A ver, aquí está Vale, ahora le damos al play y le vamos a decir que se venga aquí Ir al reino mágico Vamos a darle un poquito rápido Para que venga Hermione A ver si la vemos llegar por el camino Sí, ya viene Vamos a ponerlo normal Aumentamos un poco Mira como corre Está aquí haciendo running A ver si me ha puesto la pie en medio y no veo nada Ahora Así Ir al reino mágico Va A atravesar el portal Claro que sí Bueno, pues iremos a ver al mago Al profesor Como hicimos con Harry A ver como se le da a Hermione En los libros de la película Es más lista Aquí ya veremos como se porta Yo la puse que era inteligente Porque es muy Hermione Bueno, vamos chica Seguimos para adelante Sube las escaleras Vamos para adentro A ver, ¿dónde está este buen hombre? Este buen hombre no lo veo Bueno, pues vente aquí Al lado de la olla de los macarrones Porque aquí Estas son de macarrones Las demás parece que son de pociones Esto debe ser para hacer pociones, ¿no? Ah, no, también hacen macarrones con queso Solo hacen macarrones con queso aquí No hacen pociones Bueno A ver, ya está aquí Hermione Se ha metido en medio de un duelo de magia Ella es así Mira Se ha ido a mirar ¿Y dónde está el profesor? Voy a ir mirando por aquí Está este, el que se parece Al de animales fantásticos Míralo, aquí está el profesor Tú, profesor Párate Mira aquí Sube, Hermione Sube las escaleras Este buen hombre siempre va para acá Bueno Nos espera ahí aquí Hermione, ven a hablar con él Que se va Que no podemos subir las escaleras Nosotros no sé por qué Vente para acá Este hombre se va Yo no sé qué pasa con los gameplays de los sims Que me trolean Ahora que ella se porta bien Pues resulta que Ahora es el señor el que no aparece No está metido Como es mago Sube las escaleras y desaparece ¿Y qué hacemos aquí de mientras? No sé, Hermione tiene aquí Sus ideas ¿A dónde va? ¿Va a dar la vuelta por aquí? No te me vayas a casa, eh ¿Dónde va esta? Se va para abajo Esto no había hecho nadie ¿Y a dónde va? ¿Esto dónde lleva? Que no puedo seguirla ¿Dónde se ha metido? Hermione Los gameplays más raros del mundo Salen en mi canal ¿Esta mujer dónde está? Ah, mira Se ha ido a limpiar Estoy flipando Está limpiando Mira, ella estudia este libro No sé si puedes estudiar hechicería Porque todavía no eres hechicera Pero Sí, sí, ella estudia Es Hermione ¿Por qué no? Estoy flipando Pero si no sabía ni que se podía bajar Aquí abajo Se ha ido ella por decisión propia Está centrada Pues muy bien ¿Y aquí qué? ¿Macarrones con queso? Claro, no hay otra cosa que hacer aquí Este espejo ¿Qué hace? Practicar actuación Va A ver cómo se le da A lo mejor no sale La actriz Quién sabe Bueno, tenemos habilidad de actuación adquirida Pues vale Yo de verdad Que no entiendo estos sims Y aquí hay todos los libros Para abrir Para leer Pero es que si me pongo A abrir libros con esta Nos vamos a ver locos ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a encender la chimenea No sabía ni que se podía encender Claro, como no tenemos chimenea en el piso En la casa esa Mira, enciende la chimenea Una chimenea mágica Es que luz más chula que hace De verdad ¿Y esto qué es? Ah, una ducha Una ducha aquí ¿Y esto? Ah, otro espejo Y se ha quedado frita Claro, está baja de energía Y se ha puesto a dormir Yo de verdad que flipo, eh ¿Y este libro en el suelo? Bueno, ya después que lo guarde No sé quién ha dejado un libro en el suelo Será el suyo Pero se lo tenía aquí Y ahora tiene hambre Pues levántate Y hazte unos macarrones con queso Yo de verdad que no entiendo nada Esto cada vez es diferente Mírala a ella Parece que hay aquí una bruja Ah, y ahora el libro que había en el suelo Lo coge la otra chica Sabia de magia pilla Ah, esta es sabia de magia pilla Pero claro, esto es para ir aprendiendo Los otros hechizos Porque si esta aprende magia pilla No sé si puede sin hablar con el profesor Pero bueno, ahora tiene que comer Y vuelvo a estar baja de energía Y vuelvo a estar baja de energía Y ya se me volverá a dormir Me parece que hoy Hermión no aprende magia Cosas que pasan Ya sabéis Los gameplays estos interactivos Que van a su bola Los sims troleadores Como lo queráis llamar Bueno, acaban los macarrones ya Mira, mira como pone fuego Sí, ya se va a comer Vale, muy bien Come Puedes sentar, eh, para comer Sentarse Sí Están muy buenos Están Brutal Va, tira para allá Siéntate a comer Así Va, cómetelos No tenías tanta hambre Ahora Y vuelve a quedarse baja de energía Acaba de comer Y a dormir otra vez Va, cábate los macarrones Haz como yo Ah, sí Que no quede nada en el plato Y aquí como es magia Los platos desaparecen Échate una siesta Sí Oh Vale, a dormir ¿Cómo que no? ¿Por qué no quieres Échate una siesta? Siesta es baja de energía Sí, claro Bostezas Ah Se duerme para el otro lado Ay, qué cosas Bueno, pues Cuando vengamos otra vez con Harry Le tenemos que enseñar Esta parte de abajo Que no sé cómo ha bajado Pero bueno Ahora vamos a reírnos Para volver al sitio Donde estábamos Viene más gente aquí Todas son chicas ¿Qué es magia femenina aquí? La magia pilla es de chicas Bueno, porque la sabia es una chica Se llama L. Faba Ella es adulta Bueno A ver Si se despierte Armión Nos vamos otra vez para abajo Y miramos a ver Si sabemos subir las escaleras de arriba Y es el día de la cosecha Muy bien Pero es que ahora no estamos Para cosechar nada Ya tenemos bastante jaleo Con lo de la magia Señorita Levántese Le voy a dar rápido Porque si no Que nos vamos a dormir Nos vamos a dormir Igual que ella Va Yo no sé qué pasa Que estos gameplays Me salen larguísimos Porque tengo una idea De lo que quiero hacer Un pequeño guion O una idea en la cabeza Y después ellos van a subolar Y me desmontan todo el guion Y le vamos a hacer cosas que pasan No sé si os gustan Si os vais a divertir Si os reís Dejadme en los comentarios Que nunca me dejáis comentarios De De que queréis que pase en el juego O si os está gustando Como va la historia O que Bueno A ver Ya estás despierta Vamos abajo ¿No? O arriba O arriba podemos ir No Arriba no podemos ir Tenemos que volver a bajar ¿Por dónde hemos venido? Por aquí Ir aquí Va Baja A ver si vamos a ver A ese buen hombre Pero esto sí que va Va por aquí Ella solo baja Y no sube Bueno Volvemos abajo Vamos a seguirla Eh Pero aquí No hemos estado Aquí no es donde estábamos Os lo sitio Pero que cachondeo de este Esto que es Ah Mira Aquí hacen bebidas Y aquí Os la chimenea para encender Y aquí que Y aquí no hacen nada Yo flipo Se pueden mirar cuadros Y ella dice que se quiere ir a dormir Así que vuelve a subir La señorita Porque le da la gana Porque hace lo que quiere La seguimos Y se va aquí a dormir Entonces Es la escalera que va arriba La que tenemos que coger Bueno pues mira Lo dejamos aquí Y en el próximo gameplay Continuaremos con Hermión Porque esta aquí se nos queda durmiendo No se quiere ir a casa Como Harry No ha aprendido magia Solo ha leído un libro Que había aquí de magia Hemos llegado a un sitio nuevo Hemos visto dos partes Que lo conocíamos de allí Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video